Muy buenas tardes con todos chicos, bienvenidos a los Cayetano Talk. El día de hoy vamos a hablar sobre la carrera de Ingeniería Ambiental y para esto nos acompaña el ingeniero Alberto Guanambal, Magíster en Ingeniería Ambiental con concentración en Tecnologías Ambientales por el Instituto Federal Suizo de Tecnología en Zúrich. Ingeniero, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eric. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. A ver, les voy a mostrar un poco la presentación. Un segundo. Ok. Bueno, como mencionó Eric, mi nombre es Alberto Guanambal. Yo soy ingeniero ambiental de formación. Hice mi pregrado en Ingeniería Ambiental, también mi maestría en Ingeniería Ambiental. Y dentro de la Ingeniería Ambiental yo me especializado en lo que tenía que ver con el tratamiento y la calidad del agua. He trabajado con aguas subterráneas, con remediación de aguas subterráneas y también trabajo con calidad de agua, especialmente en la parte de desinfección. Lo que quiero ahora es mostrarles brevemente un poco la visión que tenemos en Cayetano sobre la carrera de Ingeniería Ambiental. Primero, el ingeniero o el ingeniero ambiental lo que tiene que poder hacer es ver una situación, un lugar o una muestra y inmediatamente saber qué tipo de problemas ambientales pueden haber. Por ejemplo, en este caso, nosotros vemos esta foto y es una foto, yo diría que bastante bonita. Es el de la Botiticaca, del Bahía de Puno. Y ahí vemos el cielo despejado, vemos la vegetación, vemos una vaca. Pero también ahí si nos ponemos los lentes de ingenieros o ingenieras ambientales o científicos, ahí podemos ver que también hay algunas señales de alerta. Por ejemplo, en este caso, vemos que hay ganado. El ganado muchas veces puede también llevar a ciertos tipos de contaminación. Uno de ellos, por ejemplo, son los contaminantes emergentes. Son contaminantes nuevos que antes no se conocían y que ahora se ha descubierto que pueden tener bastante daño al medio ambiente y a la salud pública. Como es el caso, tal vez, de los antibióticos, que a veces se utilizan para la ganadería. Entonces, eso sería algo que uno se fijaría, diría, uy, acá hay ganadería, puede que también haya una concentración alta de antibióticos. También vemos acá en el agua que tiene un color medio verde. En esta humedad no es un color normal del agua. Esto nos indica que probablemente hay una alta concentración de nitrógeno, fosfato, que son nutrientes que las plantas necesitan para crecer. Y eso muchas veces es causado por el uso de fertilizantes en la agricultura. Y ese es un proceso que se conoce como eutrofización y que puede ser muy peligroso para los ecosistemas acuáticos. Y después tenemos ahí al fondo, ese es el lago Titicaca, que es un lago muy bonito, pero que lamentablemente está siendo muy maltratado, sobre todo, principalmente, por el vertimiento de las aguas residuales. Muchas veces las aguas residuales van al lago Titicaca sin ser tratadas, o son tratadas, pero mínimamente, y no se logra tratar como se debería. Y también al fondo, los que reconozcan mejor la vegetación local, se van a dar cuenta que esta vegetación, estos son pinos, que no son naturales de esa zona. Son unas especies invasivas. Entonces, ahí, lo importante es que nosotros tenemos que, los ingenieros e ingenieras ambientales, debemos ser capaces de poder identificar problemas ambientales que tal vez no sean tan evidentes. Cuando uno ve un agua turbia o algo así, de un color extraño, uno pensaría, claro, acá hay algo mal, probablemente no debería tomar esta agua. Pero hay otros casos, como en la cara, en esta foto, que la contaminación no es tan clara. Y para eso, para entender esos detalles que se escapan muchas veces de nuestra percepción inmediata, es importante utilizar la ciencia. La ciencia nos da la base para poder entender todo lo que podemos hacer como ingenieros. Y eso es justamente lo que en Cayetano nosotros nos especializamos y por lo que se nos reconoce, que es la rigurosidad académica y la rigurosidad científica. Entonces, nuestra idea, nuestro enfoque en Cayetano es crear, es formar ingenieros e ingenieras ambientales que sean capaces de utilizar la ciencia para buscar soluciones. Luego, una vez que se han identificado los problemas, los problemas ambientales, hay diferentes formas de tratar estos problemas. Hay una que es en el aula, uno puede ir analizando la situación y también puede ir diseñando tal vez medidas que se puedan tomar para contrarrestar ese impacto ambiental. Eso es lo que se enfoca más en la gestión ambiental. Y eso es algo muy importante. Es importante establecer las reglas de juego. Es importante tener normas claras y basadas en ciencia que tengan una base objetiva, no una base subjetiva. Y eso justamente es algo que también nosotros queremos que los ingenieros ambientales de Cayetano sean capaces de entender y manejar muy bien. Pero nosotros no queremos que ustedes se queden ahí. Queremos que, utilizando lo que está disponible en Cayetano, en cuanto a docentes, en cuanto a laboratorios, nosotros queremos que ustedes puedan también llevar esto al lado práctico y que puedan utilizar la ciencia, sobre todo como cimiento para desarrollarse como ingenieros ambientales. Y, por ejemplo, en ese sentido, lo que los ingenieros ambientales deben hacer es también tomar muestras. Y nosotros queremos también que ustedes tengan la experiencia de tomar muestras, de que estén familiarizados con eso. Y, efectivamente, también se van a ir dando cuenta de que esto no es algo tan simple. Tomar una muestra de un río, si les dicen, fíjense, el río está contaminado, no es simplemente ir al río con una botella y, bueno, tomar una muestra de agua. Lo que uno debe hacer es planear con anticipación cómo que se va a diseñar ese experimento. Se tiene que tomar... ¿Dónde se tiene que tomar la muestra? ¿A qué profundidad? ¿Cuándo? Porque no es lo mismo tomar una muestra antes de que llueva que después de que llueva, por ejemplo. ¿O cuántas veces? ¿Qué tan seguido se debe tomar una muestra? Todo eso son preguntas que los ingenieros ambientales deben responder antes de ir a tomar una muestra y las deben responder utilizando la ciencia. Luego está el segundo paso de ese trabajo de campo, que es una vez que uno tiene esta muestra, uno tiene que analizar la muestra y ver qué es lo que hay en esta muestra. Como mencionaba antes, hay muchos detalles, muchos en lo que tiene que ver con el impacto ambiental, que se escapan a la vista humana. Por ejemplo, un caso bastante trágico a nivel mundial y también en Perú es el caso del arsénico. El arsénico es un metal que está en las aguas subterráneas y que es causante de la muerte de muchas personas anualmente y que no se puede sentir, no se huele, no tiene color. O sea, si uno ve un vaso de un pozo que ha sido contaminado, que tiene altas concentraciones de arsénico, uno no podría darse cuenta si tiene arsénico o no. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan todas las herramientas para encontrar todo lo que está, tener toda la información de este impacto ambiental. Y para eso se necesitan laboratorios y nosotros en Cayetano tenemos laboratorios y también tenemos los docentes especializados en todo lo que tiene química, con biología y con física. Y luego está el paso de ya construir ciertas tecnologías, de innovar. Y ahí, por ejemplo, acá en las fotos vemos que esas son plantas de tratamiento de agua. Ahí, eso es importante, primero ir avanzando en diferentes escalas, ¿no? Primero se comienza en el laboratorio, escala más pequeña, después se hace un prototipo, un proyecto piloto, y después ya se va escalando hasta que sea el tamaño que uno busca. En Cayetano tenemos laboratorios, muchos laboratorios. Acá, por ejemplo, esta imagen es del LIT, del Laboratorio de Innovación y Desarrollo. Se encuentra en el Campus Norte, en San Martín de Porres. Y ahí, bueno, tal vez lo hayan visto también en los noticieros, porque ahora está saliendo también, ahora con la investigación que se está haciendo respecto al COVID-19, también se está realizando bastante de eso ahí en el LIT. Además, tenemos también el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Perónica de Cayetano Heredia, que se encuentra al sur de Lima, en Santa María del Mar. Y la idea de este centro es que, como el nombre dice, fomentar el emprendimiento y la innovación. Y hacerlo esto de una forma integral, no solamente con los investigadores, por ejemplo, sino que los alumnos, los profesores, los investigadores, los profesionales, la industria privada, las ONGs, el gobierno, todos podamos colaborar en un mismo lugar para lograr sacar adelante estos proyectos. Es importante que trabajemos en equipo para poder sacar esto adelante. Y justamente es esa cooperación, esta simbiosis lo que se busca en este lugar. Y en Santa María ya se viene, es un centro que está en desarrollo, pero ya hay algunos laboratorios, también ya se están desarrollando proyectos que están relacionados a temas ambientales, como por ejemplo un invernadero, también se están tratando temas de compostaje. Y justamente también la idea es que este centro sea un lugar, un modelo, en lo que tiene que ver con el manejo de recursos, por ejemplo la energía, el manejo de recursos hídricos, los residuos, y para eso también vamos a necesitar las ideas y las iniciativas y los proyectos de nuestros alumnos. Por el momento, lamentablemente, por la situación, no es posible ir de forma presencial, pero sí tenemos planeado para cuando las cosas vuelvan a la normalidad, hacer actividades con nuestros alumnos ahí en Santa María. Y también Cayetano ofrece convenios internacionales, tiene convenios internacionales con diferentes universidades de diferentes continentes, en Estados Unidos, en Job Hopkins, por ejemplo, o la Universidad de Colorado, Florida, o Georgia, entre otras más. También con universidades en Europa, en Alemania, en España, en Inglaterra, Francia, y también con universidades en Latinoamérica, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México. Y la idea es ahí que ustedes también puedan compartir sus experiencias académicas de investigación y de innovación con sus colegas de otras partes del mundo. Esto es algo muy importante. La ciencia se basa en cooperación. Uno va creando conocimiento a partir del conocimiento que haya sido creado antes por otras personas. Y además, en el tema ambiental, es muy importante también que ustedes lo trabajen de una forma internacional porque, como sabrán, los daños ambientales no conocen fronteras. No importa que una contaminación se realice, un episodio de contaminación se realice en un país, igual puede pasar por la frontera. El caso, por ejemplo, del cambio climático. Eso es lo que nos va a afectar a todos, independientemente si es que somos los países que más contaminamos o menos contaminamos. Es por eso que tenemos que trabajar todos juntos y estos convenios internacionales también van a facilitar esa cooperación entre los diferentes países. Y bueno, con eso también invitarlos a postular a la carrera de ingeniería ambiental por factor de excelencia el 8 de noviembre y también por examen general de admisión el 9 de febrero del próximo año. Así es, ingeniero. Bueno, les comento el examen, el factor de excelencia del 8 de noviembre va a ser una modalidad virtual que como mencionaba una entrevista personal a través de Zoom las inscripciones están abiertas y pueden cualquier consulta pueden comunicarse con nosotros a través de Marca Cayetano por el Facebook, Instagram o a través del WhatsApp que les vamos a compartir en breve. Bueno, ingeniero, antes de ahora creo que queremos proceder a las preguntas del público. Chicos, si tienen alguna pregunta por favor levanten la mano y el ingeniero las va a responder. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? O si tienen un poco de tímides también pueden escribirlas por el chat y la formularemos para el ingeniero. A ver chicos, ¿alguna pregunta chicos? Bueno, mi pregunta es para el ingeniero en cuanto al desarrollo sostenible bueno, en los recursos hídricos ¿qué afectaría bueno a la sociedad bueno que esté en progreso bueno de urbanización? Disculpe, se cortó un poco en la pregunta no iba a escuchar todo. ¿Puedes repetir? Jorge, ¿puedes decir tu pregunta de nuevo? Ya, ok. Mire, en cuanto al proceso de urbanización el desarrollo sea sostenible de acuerdo a los productos a la producción en una zona urbana que hay un mínimo índice de contaminación ¿en qué proyecto plantearía yo para erradicar ese inicio de contaminación? Claro, ahí dependería de la gracias por la pregunta Jorge ahí dependería el tipo de contaminación y dependería también el área si mencionaste los recursos hídricos por ejemplo en en las zonas urbanas algún problema bastante grande que hay es hay una brecha muy amplia en lo que es el abastecimiento de agua potable diseñamiento Sí otra cosa lo que no o sea bueno bueno yo soy de la parte bueno de la parte de altura buena en cuanto a la sierra o sea cómo afectaría o sea en cuanto sea el efecto invernadero o sea una iniciativa de contaminación pues Ya claro ahí son hay varias formas varios aspectos que se podrían ver mencionaste los gases de efecto invernadero y cómo podría eso afectar diferentes medios lo que va a ocurrir bueno lo que está ocurriendo ya con el cambio climático el cambio climático es ocasionado por las emisiones de gases de efecto invernadero y eso lo que crea es el cambio climático el cambio climático entre varias cosas es se aumenta el la temperatura del planeta comenzando por eso pero también hay efectos extremos hay eventos naturales extremos entonces por ejemplo en la sierra va a haber momentos que haga más frío momentos que haga mucho más calor los eventos extremos van a ser mayores también con el derretimiento de los glaciares también eso es un problema bastante grande en la sierra peruana y eso va a afectar también nuestro acceso a los recursos hídricos si todo el agua baja de una por ejemplo por el efecto de que hay mucha lluvia de frente de una esa agua no puede ser contenida y eso también es agua que perdemos que no podemos acceder entonces también ese es el gran desafío que también tienen ustedes tenemos todos qué va a ocurrir ahora con el cambio climático cómo vamos a poder adaptarnos a eso y hay modelos de lo que se puede lograr lo que se puede hacer lo que va a ocurrir pero es difícil predecir es muy difícil predecir el futuro en temas ambientales y también teniendo en cuenta que no todo es algo predecible por fenómenos físico químico biológico sino que también hay muchas decisiones políticas hay muchas decisiones de hábitos personales y también simplemente eventos que ocurren la pandemia por ejemplo nadie no sé si nadie pero muy pocas personas se imaginaron que esto iba a ocurrir ahora y ocurrió ese también es un gran desafío que tenemos Ingeniero tenemos otra pregunta aquí ¿qué tan fácil es para un ingeniero ambiental encontrar un puesto laboral? Bueno ahí la ventaja de la ingeniería ambiental es que tiene muchos frentes tiene muchos muchos muchas ramas en las que uno puede trabajar entonces en ese sentido uno puede encontrar diferentes formas trabajo en diferentes áreas puede encontrar áreas en trabajo en el gobierno por ejemplo también en empresas consultoras que hacen consultorías por ejemplo de evaluación de impacto ambiental de huella de carbono por ejemplo y también está la investigación también uno puede trabajar por ejemplo en tratamiento de agua en tratamiento de los desechos en reutilización en reciclaje también tenemos que entender de que la ingeniería ambiental de por sí no es algo que está centrado en algo muy específico también mucho tiene que ver con la forma como nosotros cambiemos nuestro paradigma no sé si habrán escuchado del término economía circular pero la idea de este concepto de economía circular es de que justamente dejemos de ver nuestra economía de una forma lineal y lo veamos de una forma en donde los recursos se reutilizan de forma que no se desperdician no es como que se crean se botan sino se reutiliza todo que es lo que ocurre en la naturaleza entonces eso es algo que también va a afectar mucho a las empresas privadas es algo que es un cambio de mentalidad y para eso se necesitan también ingenieros ambientales que sepan guiar a las empresas que sepan guiar al gobierno que sepan que dan investigación también para entender cómo van a ser estos cambios así que también tenemos el tema por ejemplo de agua potable saneamiento residuos que eso es algo que siempre va a estar ahí y es algo que también ahora tenemos que pensar de forma más innovadora y dejar de verlo como residuos y también verlo más como recursos que tienen nitrógeno que tienen fosfato que tienen materiales que se pueden rehusar Otra pregunta que tenemos acá es a ver tenemos una duda acerca de la ingeniería ambiental aplicada a las tecnologías de un desarrollo sostenible por ejemplo paneles solares ¿hay posibilidad un mercado en Perú para este tipo de tecnologías? Sí, claro paneles solares sí, de todas maneras en la sierra por ejemplo se han puesto también en la costa en varios lugares en verdad se puede utilizar los paneles solares y dan tienen una gran ventaja los paneles solares primero que económicamente si bien son una inversión después se terminan pagando se terminan siendo un ahorro lo otro también es de que permiten generar electricidad en lugares más remotos entonces también tenemos en el Perú tenemos somos un país geográficamente bastante accidentado y una población bastante diversa entonces las tecnologías por ejemplo los paneles solares otro tipo de energías renovables nos dan la oportunidad también de llegar a diferentes lugares de una forma segura y también sostenible entonces sí de todas maneras hay hay campo para desarrollar eso en el Perú y en el mundo de hecho se está dando se está dando ahora y el COVID por ejemplo el COVID-19 está acelerando también esta transición a energías renovables otra pregunta que tenemos ¿qué tipo de especializaciones puede tener un ingeniero ambiental? ahí hay diferentes uno puede ver las diferentes ramas por ejemplo está el tema del agua el suministro de agua es uno por ejemplo también está la calidad del agua eso también es otro que son disciplinas aunque los dos son con agua son bastante distintos después tenemos los desechos cómo utilizar los desechos cómo reutilizar cómo gestionarlos también tenemos el aire la contaminación del aire ese es otro problema que otra especialidad que uno podría irse es el tema el tema del aire que es algo para los que viven en Lima es algo que creo que todos estamos bastante familiarizados y después también tenemos lo de energías renovables lo de el calentamiento global hay bueno hay diferentes hay muchas ramas que uno no se puede a ver un par de preguntas más tenemos una cuestión más específica por ejemplo las lluvias ácidas que también como consecuencia la corrosión de metales ¿este material puede perder perder peso al corroerse o solo se limita a cambiar de color y tener algunos cambios visuales? sí no no he estudiado eso en detalle pero sí me imagino que se debe perder un poco de peso lo que ocurre con la lluvia ácida es de que este ácido se genera en la atmósfera producto de las emisiones de la combustión que ocurre en las ciudades y luego esto se mezcla con el agua y se genera un ácido y después este ácido cae es una deposición húmeda lo que se conoce como deposición húmeda pero luego este ácido lo que hace mata la vegetación causa muchos daños también como dicen en los metales también puede corroer los metales pero también cuando uno tiene un pH bajo es decir cuando una acidez mayor eso también produce la lixiviación produce que algunos sólidos se conviertan en líquidos y eso también podría ocurrir no sé hasta qué punto ese fenómeno es algo predominante pero yo me imagino que es algo que podría ocurrir dos preguntas más tenemos la primera ¿qué diferencia hay entre la ingeniería ambiental y la ingeniería en gestión ambiental? eso justamente volviendo al tema de la presentación es algo que nosotros hemos notado que la mayoría de ofertas que vemos acá también hay en otras universidades es que se centran en la parte de gestión ambiental que como mencioné es algo importante y es algo necesario y también la gestión ambiental nos ayuda a acelerar ciertos cambios ciertos procesos pero nosotros nuestro enfoque es que ustedes entiendan bien la gestión ambiental pero nosotros queremos que ustedes tengan también esas herramientas para crear para entender los procesos crear procesos tecnologías hacer trabajo más de ingeniero de campo y menos de estar en un escritorio y la última pregunta que tenemos ¿la ingeniería ambiental puede ayudar en el desarrollo de la agricultura y la ganadería? Ingeniería ambiental sí la agricultura claro hay muchas muchas áreas en cuanto a la agricultura y la ganadería que se podrían se podrían mejorar utilizando los principios de la ingeniería ambiental por ejemplo la ganadería y la agricultura también emiten gases de efecto invernadero que pueden causar el cambio climático pero también se pueden minimizar de varias formas también por ejemplo hay una costumbre no sé si estarán al tanto pero el 98% de los incendios forestales que ocurren en el Perú son causados por el ser humano y hay muchos incendios forestales en el Perú y muchas veces se empiezan por la agricultura o sea no a propósito obviamente pero por lo menos la gran mayoría de veces pero hay a veces para quemar residuos agrícolas estos fuegos luego salen se descontrolan y pasan a áreas cercanas y después se generan estos incendios forestales que causan muchos daños esto se puede evitar esta quema por ejemplo esta quema agrícola es una costumbre que si bien es cierto puede ayudar a quemar ciertas hierbas y preparar de cierta forma un poco el cultivo las tierras pareciendo el cultivo en verdad que también causa un daño muy grande al suelo y el suelo va perdiendo fertilidad con el tiempo entonces también ahí vienen los ingenieros ambientales podemos encontrar técnicas para por ejemplo evitar esa quema de áreas agrícolas o también para por ejemplo diseñar fertilizantes que no sean tan contaminantes o pesticidas que sean naturales que no no causen daño a las abejas tal vez habrán escuchado hablar de los neonicotinoides por ejemplo que se los se los ha asociado con con la pérdida masiva de muchas abejas entonces también ahí entra la parte de innovación de los ingenieros ambientales que es el de crear también nuevas tecnologías que sean que permitan a la agricultura desarrollarse sosteniblemente y también de forma amigable con el resto a ver ingeniero bueno con eso creo que concluimos hay una pregunta que quieren hacer pero no tiene para habilitar el audio Salustián por favor si puedes plantear tu pregunta por texto sería perfecto ideal por favor y una consulta y una última pregunta antes de terminar cuando se hace una construcción en un lugar en que se necesita un ingeniero ambiental para medir el estudio de impacto ambiental si dependiendo del tamaño del proyecto se debe hacer un estudio de impacto ambiental y lo que generalmente se hace es se tiene que establecer una línea base entender primero cómo está la contaminación al inicio identificar si es que ha habido algún daño antes algún tipo de contaminación y para eso si se necesita ingenieros ambientales eso también es un área bien interesante porque muchas veces los estudios de impacto ambiental bueno casi siempre se trabajan en equipo y son equipos interdisciplinarios y necesitan dependiendo del tamaño del proyecto y el tipo de proyecto muchas veces necesitan también biólogos necesitan también químicos necesitan ingenieros ambientales naturalmente pero también ese es un trabajo interesante trabajar con diferentes áreas para entender estos problemas muchas veces como sabrán los problemas ambientales en el Perú pueden ser bastante complejos y pueden tener muchas ramificaciones y justamente ahí también es importante trabajar con otras disciplinas pero los ingenieros ambientales ahí tenemos un papel muy importante porque podemos entender los procesos que están ocurriendo lo que se quiere hacer y también podemos entender el impacto que puede tener entonces efectivamente nosotros podemos trabajar en esos temas de construcción de proyectos para entender cuál podría ser el impacto de esos proyectos a ver Salustiano tienes una pregunta voy a habilitar para que puedas hacer tu pregunta Salustiano Andrés ¿estás ahí? no parece que no contesta bueno ya nos queda bueno ingeniero en todo caso cualquier consulta antes de culminar esta presentación queremos invitarles a todos a que cualquier consulta que puedan tener sobre la carrera de ingeniería metal o las modalidades de admisión pueden comunicarse al teléfono que estamos compartiendo por el chat de por el chat de la conversación que es el 915 143 345 y antes de despedirnos a ver le pasamos con nuestra la encargada de la ¿dónde está? con la ejecutiva de carrera para quienes puedan brindar más información Ivette por favor buenas tardes hola buenas tardes chicos ¿cómo están? soy Ivette Romero soy la ejecutiva de carrera de la facultad de ciencias y veterinaria primero agradecer al ingeniero Guanambal que nos ha ayudado a explicar un poco la participación del ingeniero ambiental en el sector laboral la importancia del ingeniero ambiental y en verdad ahorita la demanda de ingenieros ambientales es bastante grande es por eso chicos que nosotros estamos invitándolos a que ustedes puedan marcar la historia con Cayetano estudiando esta carrera y que puedan postular a través de nuestras distintas modalidades ingeniero yo le pediría por favor compartir la última diapositiva de su presentación porque ahí podemos ver el teléfono del asesor educativo que les va a ayudar ahí podemos ver nuestros distintos canales y el número del teléfono del asesor educativo que les va a ayudar a hacer todo su proceso de postulación la próxima modalidad que tenemos nosotros es el 8 de noviembre que es el factor excelencia en el cual estamos invitando a todos los chicos de quinto de secundaria y que terminaron el año pasado y que tienen un promedio de 14 a más de primero a cuarto de tercero a quinto o de primero a quinto de secundaria entonces estos estudiantes que tuvieron un promedio de 14 a más en estos años ya no van a dar examen simplemente van a dar una entrevista entonces esta es una oportunidad porque estamos dando la oportunidad a estos chicos que tienen un promedio alto a solamente dar una entrevista ya no van a dar examen sino solamente una entrevista a través de Zoom en la comodidad de su casa el precio del examen es de 250 soles de la entrevista perdón ya el cierre de la modalidad de factor excelencia es el 4 de noviembre ustedes tienen hasta el 4 de noviembre para poder inscribirse así que si están interesados apunten el número el asesor que les va a estar esperando es Hugo Rodríguez él les va a ayudar en todo el proceso para poder postular los requisitos que ustedes necesitan entre el más importante es la libreta de notas de primero a cuarto o de tercero a quinto o un certificado de notas donde podamos ver su promedio de 14 a más adicional a eso van a necesitar una forma de los DNIs vigentes de sus padres de ustedes sin embargo si están vencidos este año también estamos aceptando como algo especial y bueno eso sería lo más lo más difícil de conseguir los otros documentos como la declaración jurada y consentimiento están dentro del sistema al que ustedes van a acceder si postulan ¿no? bueno no sé si tienen alguna pregunta más con respecto a la postulación chicos en caso bueno cualquier consulta ya saben pueden contactarnos por los canales virtuales de Marca Cayetano Facebook Instagram y el WhatsApp que aparece en la pantalla ingeniero quiero agradecerle por su tiempo y su participación en esta charla a todos por haber por haber mostrado interés en Cayetano y en la carrera de Ingeniería Ambiental y con nosotros será esta otra oportunidad muy buenas tardes gracias